La democracia no es sólo un régimen político, sino que es una forma de vida. Lo ha destacado la consejera de Presidencia, Eva Almunia, en la inauguración de unas jornadas sobre el sistema democrático. El auditorio de la Corporación de Radio y Televisión acoge estas sesiones para buscar mecanismos que permitan mejorarla. En esa intención, el ciudadano juega un papel clave y el Ejecutivo aragonés, dice Almunia, lo ha tenido en cuenta. En Aragón sólo llevamos una legislatura, la última, de apuesta por la participación, por una participación de calidad, eso sí. Pero creo poder afirmar que tenemos consolidada una experiencia que es vanguardia en el ámbito autonómico. El reto de los políticos, afirma Almunia, es conseguir que la sociedad vuelva a confiar en ellos.